Este sábado en Miskitaki, el señor del huayno, Edwin Montoya. Eben Navarro, más romántico que nunca. Y aprenderemos quechua en nuestra esperada secuencia, Runa Siminchi. Hoy vamos a tratar sobre el verbo amar. Cuya es amar, pero... Cuya es amar. Con, claro, con cierta bondad, con estimación. Y el domingo, los galanes de Chukibamba. Tributo a Estrellita de Pomabamba. Y a Zapatear se ha dicho, a ritmo de Wailar's Moderno. Esto y mucho más en Miskitaki, con Sai Guaidámaris. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!